Lo importante es que el árbitro es el que manda, es el que cobró la falta y el tiro libre será para Atlético, se abre solo Garcete. Caito Filippi para buscar por él, segundo palo arriba, el cabezazo. ¡Gol! 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 El tiro de esquina será otra vez para la franja, otra vez Montelo para darle buena pegada. ¡Ah! El cabezazo del pájaro Benítez sacó el arquero, tapó Tyson y ahora otra vez la tiene Montero y viene Guaraní por el empate, el centro al segundo palo va Tyson Rodríguez con los puños y el árbitro va con la penal. ¡Ah! Expulsado Maidana, expulsado Maidana y penal para Guaraní Antonio Franco. Expulsión de Maidana y habrá penal para Guaraní, está caído Benítez. Bueno, ahora sí, Maidana sigue hablando con el árbitro, pero ya está. Ah, perdón, el expulsado es Benítez, ahí está. Bueno, corregimos entonces, expulsado Benítez, disculpen ustedes. Expulsado Benítez, no es Maidana. Y para pegarle a esa pelota está Montero. Entre Montero y Tyson Rodríguez, la cosa va a Montero. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. ¡Gol! ¡Gracias!